Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, viernes 6 de enero, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo y uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fue detenido en Culiacán, lo cual desató una serie de bloqueos y hechos violentos en la ciudad. Entre las últimas actualizaciones del caso, está que fue trasladado al penal del altiplano. Un duro 2022 fue el que vivieron las y los vecinos de Santa María Tequepexpan, pues según los datos disponibles, fue la colonia más insegura de Tlaquepaque. Con datos que están disponibles en la plataforma de seguridad del Instituto de Información Estadística y Geográfica, en el periodo de enero a noviembre del año pasado, se puede ver que esta colonia tuvo 230 denuncias, que sin embargo son ocho menos que en 2021. A pesar de que suman ya dos sujetos detenidos y vinculados a proceso penal por el fraude cometido por la empresa Asesores Jurídicos Profesionales, el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinoza Licón, reconoció que el proceso para que los afectados recuperen parte de su patrimonio será complicado. Pese a los aumentos salariales, el dinero no alcanza y la llamada cuesta de enero es más compleja para algunos. El arce en los precios de productos de la canasta básica y los servicios, así como multas y pagos anuales, tienen en incertidumbre financiera a más de uno. Síguenos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en Meganoticias.mx.